Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys, yo lo vemos con un nuevo vídeo y esta vez vengo a traeros un vídeo bastante especial ya que un filtrador que se llama Kota que ha empezado a filtrar cosas muy importantes recientemente por lo que ya que esta filtración es muy grande voy a dejar sobre todo los links y todo en la descripción ha filtrado el modo supervivencia gameplay es decir, tenemos gameplay de lo que es el modo supervivencia y el modo creativo por lo que si queréis ver todo esto y más no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si aún no lo estáis y vamos a comenzar con el vídeo recuerdo de nuevo que vayáis a dejar un like al vídeo original ya que pues necesita apoyo obviamente porque es un vídeo original y yo simplemente voy a estar explicándoos un poco y resumiendo todo lo enseñado en este vídeo bien pues vamos a comenzar leyendo el texto bienvenida que nos dan en este modo y nos ponen bienvenido en este modo los jugadores tendrán que luchar para sobrevivir cualquier jugador que se caiga al slime o a la lava quedará eliminado este tipo de ronda tiene que incluir mínimo una línea de salida y un obstáculo puedes renombrar la ronda y los ajustes en el menú del creativo y básicamente después podemos ver aquí que tenemos la zona de la temporada 1 original donde se podrá sobrevivir hay lava abajo y la línea de salida también nos especifica que no habrá una línea de salida como las de carrera en verdad en minijuegos de supervivencia sino que como se había filtrado lo que habrá será una especie de línea de salida invisible la cual simplemente nada más spawnen los jugadores va a desaparecer y todos caerán a la zona en la que debe sobrevivir así evitaremos las trampas de que la gente se quede en la línea de salida y no se tire a la zona donde deben de sobrevivir también nos muestran estos son todos los objetos disponibles en el modo de supervivencia básicamente son todos los mismos que los de carrera menos la línea de salida normal y la línea de meta ya que obviamente aquí no puede haber por lo que no puedes hacer un héroes del aerodelizador o algo de eso en este modo de supervivencia también como se puede ver arriba está la lista de tareas por hacer y cuando cumples la de poner la línea de salida y mínimo un obstáculo un obstáculo es los que están en la pestaña de obstáculos mínimo tienes que poner uno de ellos no puedes simplemente poner suelo o alguna especie de cosa que no sea obstáculo como decoración si o si tienes que poner un obstáculo en el mapa aunque seguramente habrá gente que simplemente pondrá un obstáculo super lejos del mapa y así simplemente puedes hacer un mapa de supervivencia sin ningún tipo de obstáculo también nos enseñan los ajustes que le podemos hacer a el mapa podemos ponerle un nombre al igual que los de carrera obviamente y también tenemos la posibilidad de poner una descripción describiendo nuestro mapa y por último bueno por último no hay dos cosas más una es que podemos poner los máximos jugadores igual que en minijugos de carrera pero una cosa que no está en los minijugos de carrera y menos mal que al menos está aquí son los jugadores que se van a eliminar podemos poner exactamente los jugadores que se tendrían que eliminar para que la ronda acabe por lo que parece ser que no serán rondas por tiempo y se eliminan todos los que sean sino que serán por eliminados imagino que también habrá un tiempo para que hayan timeouts en caso de que la gente consiga sobrevivir un tiempo suficiente a lo mejor 4 minutos pero aún no lo sabemos con certeza lo último nos muestra un gameplay de un mapa que le ha creado si queréis ver como lo crea desde el principio de nuevo iros al vídeo original porque es bastante largo y ahí en el vídeo original enseña todo el proceso pero no enseña tampoco nada fundamental que sean nuevas funciones de este modo igualmente me parece que este modo va a cambiar muchísimo como funciona el juego hasta ahora ya que así ya no solamente habrán mapas de carrera sino que además de supervivencia que es el segundo modo más importante de todo el juego ya podrán haber también finales de supervivencia y minijugos de supervivencia del creativo y no todo el rato carreras lo cual está bien para que haya más variabilidad y aparte seguro que a la gente se le ocurren muy buenas ideas yo igualmente sigo teniendo algunas dudas como por ejemplo que pasa si pones un obstáculo solo y un obstáculo apartado y simplemente no pones una zona para sobrevivir simplemente es un mapa que no sirve para nada o que pasa si no pones ningún suelo y simplemente de la meta caes a la lava no tengo muy seguro como lo harán o si habrá un modo de testeo de que debas de sobrevivir 4 minutos seguidos o vete a saber que es lo que harán pero básicamente es lo que tenemos por ahora para la gente que se preguntan cuando puede llegar a salir este modo es probable que salga cuando salga el pase 2 de la temporada 4 el pase 2 de estrellas pero recordad esto no es seguro es solamente especulación de todas formas tiene pinta de que lo tienen bastante acabado ya solo le quedan retocar algunas cosas y esperemos verlo en el juego cuanto antes por lo que hasta aquí llegaría el vídeo de hoy también tengo un vídeo previsto para mañana en caso de que pueda subirlo con cosas interesantes del creativo así que no os lo perdáis por lo que suscribiros al canal si queréis enteraros de ese vídeo de mañana muy interesante y ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo adiós a todos pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal así que muchísimas gracias a todos los que se han vuelto miembros este mes así que recordad que podéis volver a los miembros por solo 0.99 pulsando el botón de unirse que está a lo del botón de suscribirse y obtendréis algunas ventajas en el canal así que ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!